Lo que vimos ayer fue más de lo mismo, del mismo ritornelo de todos los años a un señor que dice ser presidente de la república diciéndole al país, planteándole un plan de la patria para los próximos seis años con unas metas absolutamente irresponsables y fantasiosas metas por cierto que en estos seis años que tiene en el poder desde el año 2013 al año 2019 todos esos indicadores fueron regresivos, absolutamente todos entonces, ¿cómo le va a decir al país que después de seis años en donde todos esos indicadores fueron disminuidos en los próximos seis años van a mejorar? Eso es absolutamente absurdo Lo del aumento de salario es, bueno, gasolina para esta hiperinflación que estamos viviendo los venezolanos ya el dólar paralelo creo que supera en términos corporativos según veía ayer con los economistas 3.500 bolívares por dólar ya hay firmas privadas que están pronosticando para este año mucha más inflación de la que el Fondo Monetario está pronosticando el Fondo pronosticó 10 millones pero ya se está hablando de 25 millones por ciento de inflación para este año para que tenga unidad quienes nos están escuchando ese salario de 18 mil bolívares soberanos si lo llevamos al salario o si llevamos esa cifra a los bolívares fuertes no, ni siquiera fuertes los bolívares los anteriores anteriores cuando tenían ocho ceros más o sea, si alguien tenía exacto si esa cantidad le sumamos los ocho ceros esa cantidad en el año 1999 representaba 3 millones 200 mil dólares si alguien en Venezuela tenía esa cantidad en su bolsillo en su cuenta y quería cambiarlos en dólares comprabas 3 millones 200 mil dólares y hoy solo son 6 dólares esa misma cantidad son 6 dólares es decir, en 20 años pulverizaron 3 millones de dólares hoy valen 6 dólares esa es la tragedia económica ahora, diputado la Asamblea Nacional considera ha decretado ha declarado que Nicolás Maduro es el usurpador de la presidencia de la república así es esta medida que anunció ayer Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente debe ser acatada o no tomando en cuenta justamente ese desconocimiento al usurpador según la Asamblea Nacional todo tiene que estar dentro de una estrategia o sea, aquí no podemos en un momento tan crítico que estamos viviendo en Venezuela hacer dibujo libre yo creo que esto tiene que y de eso depende es la responsabilidad nuestra en la Asamblea Nacional de asumir el artículo 333 sobre todo estamos obligados al restablecimiento efectivo de la constitución y la constitución es muy clara restablecimiento efectivo entonces hay que ver cuáles son las acciones que vamos a tomar como cuerpo acompañados con la comunidad internacional y también acompañados con el pueblo venezolano como lo ha dicho el presidente Guaidó en relación a que esto no es un tema exclusivo de la Asamblea Nacional sino de toda la sociedad y por eso esta gran convocatoria para el 23 de enero para volver los venezolanos pacíficamente como nos ordena la constitución o como nos faculta la constitución en el artículo 68 a protestar pacíficamente porque esta es una situación realmente ya inaguantable pero no se tiene entonces una decisión o una ruta establecida en cuanto a cómo se va a ejecutar o materializar ese desconocimiento es decir no se sabe aún qué va a decir la Asamblea o la oposición sobre si se acata o no este aumento salarial bueno pero es que fíjate nosotros estamos enfrentando un gobierno de facto un gobierno que en la práctica se sustenta única y exclusivamente en las fuerzas armadas todo lo demás no lo tiene y ellos imponen su ley con la represión entonces en una situación económica tan comprometida en donde estos seis años la economía se ha constreñido 50% en donde los empresarios están haciendo maromas realmente para sobrevivir y para mantenerse a flote y no cerrar y aún así muchas empresas muchas industrias han cerrado en Venezuela de más de casi 20 mil industrias que había en este país en el año 99 hoy escasamente estamos en 3 mil y eso ha generado una situación de desempleo brutal entonces las acciones que tenemos que emprender vuelvo y repito tienen que estar coordinadas en función de un objetivo común que tenemos todos los venezolanos que es el restablecimiento de la vigencia de la constitución y de la democracia hoy se tocará este tema en la asamblea nacional diputado tengo entendido que hay sesión que ya incluso están entrando los diputados pero bueno hay toda una orden del día hay una agenda van a tocar el acuerdo de declaratorios de usurpación de la presidencia de la república y que la aplicación de la constitución para restablecer su vigencia y justamente este tema debería y ahí nosotros tenemos una responsabilidad fundamental digo nosotros como cuerpo de asamblea nacional de ejercer todo nuestro poder institucional en función de ese restablecimiento y eso pasa como lo dijo el presidente de la asamblea el diputado Juan Guaidó en su discurso de toma en posesión de asumir la asamblea nacional la representación del estado y esto por supuesto tiene que ver con el acompañamiento de la comunidad internacional que ustedes han visto la respuesta del mundo democrático en relación a lo que está pasando el desconocimiento de las más importantes democracias del mundo sobre lo que aquí está pasando y estamos trabajando en función del reconocimiento ahora a la asamblea nacional y el reconocimiento del presidente de la asamblea nacional como presidente encargado de Venezuela diputado hablando de las acciones concretas que pudiera tomar el parlamento en los próximos días y sobre todo en el panorama económico el diputado ángel alvarado decía que la asamblea nacional va a buscar avanzar en una reestructuración de la deuda sí 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 porque fíjense el gobierno tiene en default en estos momentos casi 9 mil millones de dólares en bonos que no ha podido pagar y tiene que pagar este año casi 10 mil yo no sé cómo van a ser se constituyó un comité de acreedores en nueva york y ese comité de acreedores en nueva york emitió un comunicado en donde establece claramente que reconoce como único órgano legítimo para ellos lidiar con su deuda a la asamblea nacional y no a miraflores y en función de eso están dispuestos a sentarse con la asamblea nacional en función de esa reestructuración de la deuda ellos mismos lo han dicho porque maduro en estos momentos no tiene ningún tipo de legitimidad como para poder obligar a la república en alguna reestructuración y además que los agentes económicos internacionales no tienen ningún tipo de confianza en la capacidad legal que tiene maduro o que dice tener maduro para poder reestructurar la deuda el único órgano legítimo reconocido por el mundo financiero por el mundo político mundial es la asamblea y esto se va a concretar cuando va a haber una comisión encargada únicamente bueno eso le corresponderá a la comisión de finanzas y yo creo que van a llevar una propuesta y seguramente habrá que designar una comisión especial para el tema de la deuda que es un tema gravísimo que está comprometiendo el futuro de los venezolanos es una cosa insólita en el marco de la mayor bonanza petrolera de este país en toda su historia un país que ha manejado en ingresos petroleros en los últimos 15 años 1.5 trillones de dólares imagínense la cifra eso es casi el tamaño de la economía de Canadá que es la décima economía del mundo y la economía de Canadá tiene un valor de 1.8 trillones de dólares hemos manejado lo